Música No quiero recordar lo que pasó en mi vida No quiero recordar porque eso es una herida Se quema mi interior como el fuego a las hojas Y el pasado fue cruz y en mi pecho se aloja Me duelen los recuerdos de las pasadas horas Si la vida me vio caminar desolado No hay para qué buscar un oscuro pasado Si las horas de ayer se agolpan en mi alma Las sacaré de mí, aunque sea con lágrimas Que triste es recordar mis canciones ya viejas A mis versos de amor que tanto te venera En ellos puse yo el matiz de la lora Y tú pusiste en mí la escena de tu alfobar Me duelen los recuerdos de las pasadas horas Música Y Nando Galán siempre se acuerda de ti Música Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas No hay para qué buscar un oscuro pasado Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas Lo que pasó, pasó, no hay que recordarlo Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas Hoy vienen los recuerdos de las pasadas horas Música